Porque aunque una es actriz y la otra cantante, ambas han vivido un calvario después de que se sometieron a procedimientos estéticos que las dejaron desfiguradas. Hemos escuchado hablar de eso, pero nunca las hemos escuchado, las vamos a escuchar y las hemos escuchado como hoy. Como nunca antes, como nunca antes María Celeste, porque llevan una década o casi una década sufriendo este padecer. Que como muchas mujeres, dicen ellas que los médicos les sugirieron que se hicieran una, vamos a decir, un detallito para acomodarte la cola. Y que no eran ellas las que querían hacerlo y que cayeron en esta tentación y que hoy por hoy eso se ha convertido en un verdadero infierno. Este es un llamado de alerta con la desgarradora historia y lo que han luchado después de someterse a una cirugía estética que casi les cuesta la vida. Vamos a verlo. Alejandra, Jessica, están aquí porque tienen una historia de vida en común y es que ambas fueron víctimas de doctores que las intervinieron y les causaron secuelas de por vida. Así es. Es un polímero que es polimetilmelacrinato y no sé el caso de Jessica, pero el mío empezó hace más de ocho años y llevo como 28 operaciones. Te van mutilando tus partes, hay gente que se queda sin piernas, sin brazos, sin genitales. Llevo 10 años en esta pesadilla. A mí me sacaron pedazos de plástico como cuando uno coge una botella de agua y la quema que se vuelve así corrugada, dura y oscura. Eso es lo que retiran de tu cuerpo y es una enfermedad de por vida. Se tomaron ustedes el tiempo de investigarlos, de indagar si eran buenos médicos, de hablar con otras pacientes. ¿Cómo llegan ustedes a estos doctores? Yo cuando veo a alguien con una bata, pues pienso que es un doctor con papeles. Puede haber certificados, puede haber muchas batas, mucha pulcritud, pero uno nunca sabe. Yo no sabía, nunca me imaginé. Y descubrí, por ejemplo, lugares donde se hacen estas mezclas de polimetilmelacrinato y no hay tampoco una certificación real porque tienen etiquetas como si vinieran de Suiza y no es cierto. Todo esto es una mentira. Claro. ¿Cuándo tú fuiste al médico? Él era mi mejor amigo y era el médico esteticista de gran parte de la farándula en Colombia. Uno cree en un profesional. El que tiene que tener la relación clara con los medicamentos y con los procedimientos es el especialista en la salud, no los pacientes. Esto no es un show, esto no es una novela, esto no es una mentira, esto es la verdad. Es la verdad y es dolorosa. Si a ti te dicen, te voy a hacer un procedimiento en donde se te va a ver la cola más linda, pero vas a quedar enferma de por vida y te puedes morir, ¿tú lo haces? No, pues nada. Uno no lo hace, no lo hace nadie. Pero te dicen, ahí es una inyección por aquí, yo tengo por acá. Es víctima de engaño. Te vas a dormir a tu casa todo divino. Es víctima de engaño. Y a los seis meses yo tenía una bola aquí y yo dije, ay, ¿qué es esto? Y otra bola, y otra bola, y otra bola, y otra bola. En Londres no me querían tocar, en Miami tampoco me querían tocar porque se acababa de morir Michael Jackson. Entonces me decían, es famosa, déjala ir. Y oye, pero por favor hazme una prueba, te pago para que me lo hagas. No, vete a tu país. Y en mi país me decían, pues tienes como tinta en agua. ¿Por qué no le hablas a estas personas y les dices que te lo saquen? Entonces yo tengo mucha suerte de contártelo. Tengo suerte de que me haya explotado esto a los seis meses. Y tengo suerte también de que Dios me quiere mucho y me ha dado oportunidad de poderlo decir porque nadie lo dice, porque le da pena. ¿Alguno de sus médicos que las ha atendido les ha dado la esperanza de que algún día esto cese? No hay manera de parar esto. Al final esto que quede claro, necesitamos que nos ayuden como humanos, como mujeres, como víctimas, porque al final uno no peca de creer. Pero si ya te afectaron para toda la vida, por lo menos poner un alto y que no le den credencial. Yo metí a la cárcel a los responsables de lo que me hicieron y ya están fuera dando clases e inyectando a más personas. Que es insólito. Es increíble. Yo creo que una parte aquí que es terrible también es la manera en que la gente en las redes sociales las ataca porque dice, ustedes se lo buscaron. Y esa es la gran respuesta que tenemos mañana. A la verdad que muchas personas ven todo esto y yo creo que aprenden de la experiencia. Yo creo que ellas compartir esto con el resto de las mujeres es una gran aportación porque yo como mujer escucho eso y me quedo horrorizada. Me convence de que no que yo me lo hubiese pensado hacer, pero si hubiese tenido en algún momento de mi vida una duda y escucho algo así, lo descarto. Ojo, como yo les decía a ambas porque se emocionaron mucho en la entrevista, yo creo que todo el mundo está en su derecho de si quieres hacerse una cirugía estética, hacerlo. Es válido. Ellas corrieron con la mala suerte de que cayeron en manos de médicos que a lo mejor pues no se aseguraron en el caso de Jessica que el producto era legítimo. Pero es que esos polímeros son malos, no importa qué médico sea, esa es otra cosa. Claro, a Jessica le habían dicho supuestamente que le iban a inyectar ácido hileurónico, que es un ácido que hay en el cuerpo y que el cuerpo reabsorbe y no fue así. Y en el caso de Alejandra, pues imagínate, le inyectaron este producto que la pobre Alejandra, después de ocho años, le ha vuelto a aparecer esto en la espalda y el día 24 de abril tiene que someterse nuevamente a otra operación. Me mostró su cicatriz y es impresionante. Angelito, la verdad. Bueno, y debemos mencionar que en el caso de Jessica, el doctor que la operó fue absuelto hace poco, lo mencionamos aquí.